... Principalmente hemos conseguido ya lo que es parar la sangría de despidos mediante este tipo de acciones y otro tipo de conversaciones en un montón de estamentos públicos ya sea el Congreso o la Asamblea de Madrid y sobre todo estamos ahora en otro punto que es intentar alcanzar una formación acorde a las nuevas tecnologías para que no exista como arrojo el despido porque simple y llanamente se está utilizando el despido para tener un amedrentamiento global sobre las plantillas de estas dos empresas La reestructuración bancaria está afectando a un montón de servicios que dependen del mismo y toma decisiones el banco en la sombra que nos afectan constantemente Las reivindicaciones de Conecta son legítimas y compartidas por muchos trabajadores que es el hecho de dar doble escala salarial, de subcontratar abusivamente todo lo que ha provocado las dos reformas laborales tanto las del Partido Socialista como las del Partido Popular Y aquí estamos, aquí estamos luchando porque hoy con Conecta el jueves estaremos defendiendo a los estibadores porque somos una sola clase y es decir que lo que hay que hacer es recuperar derechos pasar a la ofensiva, no solo a la defensiva y a ver si entre todos nos unimos mucho más porque la ofensiva neoliberal, la ofensiva del capital es muy dura es muy dura y la única manera de pararla es gracias a gente como vosotros que dedicáis parte de su tiempo a luchar y a gente como vosotros le puchar Gracias.